Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes a todos. Gracias por su sintonía. Espero que estén pasando un excelente día. Amigos míos, les traigo información sobre el mandato de vacunas. Hablaremos sobre esto con detalles. Hablaremos del reporte de trabajo que sale todos los jueves. Les traigo la información sobre esto. ¿Cuántas personas aplicaron para el beneficio de desempleo la semana pasada? ¿En cuánto se encuentra ahora la tasa de desempleo? Hablaremos también del bill de infraestructura y las prioridades de los progresistas en este paquete. Vamos a estar hablando de la escasez de suministro y les traigo una nueva actualización que usted no se puede perder. Hablaremos también de un nuevo plan que quieren llevar hacia adelante para perdonar la deportación de indocumentados. Nuevamente, les quiero agradecer a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, amigos. Si no lo ha hecho, únase a nuestra familia y si encuentra valor en este video, no olviden darle like. Vamos a empezar con la información, amigos. Hace poco el presidente Joe Biden se dirigió a la nación y fue bien directo y le habló a las compañías con más de 100 empleados y les dijo a ellos que tienen que requerir que sus empleados se vacunen o enfrentarán multas. Estuvimos hablando de las multas que iban a empezar alrededor de 14 mil dólares para estas empresas que no cumplieran con este mandato de vacuna. Sin embargo, múltiples gobernadores republicanos se están rehusando a cooperar. Por ejemplo, el gobernador Greb Abo del estado de Texas firmó una orden ejecutiva haciéndolo ilegal emitir mandato de vacunas por parte de cualquier entidad en el estado de Texas. Ninguna compañía en el estado de Texas puede exigir que sus empleados se vacunen. Ahora, el presidente le estuvo hablando a las compañías con más de 100 empleados. El gobernador del estado de Texas firmó una orden ejecutiva. Ustedes saben, amigos, esto lo quieren llevar ahora a la Corte Suprema. Hay demandas. Esto de verdad es una situación bastante delicada lo que está sucediendo ahí. Este es un reto directo al requisito de mandato de vacunas del presidente Joe Biden. El gobernador Ron DeSantis de la Florida prohibió la implementación del mandato de vacunas. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Saki, le habló a estos dos gobernadores y ella fue bien directa. Esto fue lo que ella dijo. Estos gobernadores están poniendo la política por encima de la salud pública, dijo Saki. Y también dijo, ¿por qué tú estás tomando pasos en contra de la salvación de vidas? Sin embargo, los gobernadores dicen que las vacunas deben ser una decisión personal de cada individuo y no algo mandatorio. Esto de hacerlo mandatorio va en contra de los derechos de la elección de las personas. A las personas se les debe mostrar los hechos, presentarles la información y dejar que ellos elijan. Argumentan algunos. La decisión debe ser personal de cada quien, no bajo presión o bajo un mandato. Deme su opinión, amigos, con respecto a este tema, que es algo muy delicado. Por favor, a mí me gustaría saber qué usted cree con respecto a esto. Amigos, ahora hablando sobre el reporte de trabajo, el número de americanos aplicando para el desempleo cayó a su nivel más bajo desde antes que comenzara la pandemia. Las aplicaciones para el desempleo bajaron 36 mil de 293 mil la semana pasada. La segunda baja consecutiva, dijo hoy el departamento de trabajo y la tasa de desempleo se encuentra en estos momentos a 4.8 por ciento y bajó de 5.2 por ciento a 4.8 por ciento. Y yo me recuerdo el año pasado cuando le traía los reportes todos los jueves del departamento de trabajo, amigos, y estábamos en 11.8 por ciento. Ahí era donde nos encontrábamos el año pasado. El desempleo estaba bien alto. Gracias nuevamente a todos ustedes que se conectan, amigos. Me gustaría que me dejen su opinión y si usted está encontrando valor en este video, regálame un like. Ahora, amigos, moviéndonos hacia el bill de infraestructura y las prioridades de los progresistas, los progresistas de la Cámara Baja están trazando sus prioridades en las negociaciones del bill masivo de los demócratas. Ustedes saben, el bill masivo de los demócratas es el bill de 3.5 trillones de dólares. La segunda parte, la primera parte es un bill bipartidista porque ellos están usando el voto republicano y el voto demócrata. En esta segunda parte solamente van a usar el voto demócrata. El paquete de gasto social, que así le dicen, los legisladores buscan recortarle el tamaño para lograr que los moderados se unan y los apoyen. Nos han dicho que podemos adecuadamente, ya sea financiar un pequeño número de inversiones o legislar más amplio, pero poco profundo. Un impacto a corto plazo, le escribieron los líderes del CACU progresista a la vocera de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Si podemos alegar que esto es una falsa opción, agregaron ellos, los progresistas en su carta reiteraron su deseo de que el paquete incluya cinco artículos claves para su agenda. Ellos le acaban de enviar una carta a Nancy Pelosi pidiéndoles que incluyan estos cinco artículos que les voy a dejar saber ustedes ahora para ellos apoyar este paquete. Estos son los cinco artículos. Inversiones en la economía del cuidado, inversiones en las viviendas económicas, reformas del Medicare, cambio climático y reforma migratoria que ustedes saben que ya la quitaron. Los líderes del CACU progresista dijeron que ellos prefieren que el paquete de gasto incluya robustas inversiones sobre un periodo de tiempo más corto. Esto es un contraste con lo que quieren los moderados. Ellos prefieren que el paquete incluya menos programa, pero a más largo tiempo. Deme su opinión, amigos. Ellos todavía no han redactado este bill de infraestructura, la segunda parte. Y ellos dijeron, ellos han cambiado la fecha tres veces de votación. Nuevamente la pusieron para final de este mes. Esperemos que sí lo tengan redactado. Ayer hablamos de la escasez de suministro y les traigo una nueva actualización. El puerto de Los Ángeles, California comenzará a operar de forma interrumpida 24 horas al día, 7 días a la semana para agilizar la congestión de cargueros que fondean frente a la ciudad y aliviar los problemas de suministro. Anunció este miércoles la Casa Blanca. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, por donde entra el 40% de los contenedores de los Estados Unidos, presentan desde hace meses una situación de congestión causada por un aumento de comercio electrónico y problemas de personal. Frente a estos puertos, cerca de 60 barcos cargueros están anclados a la espera de poder atracar y descargar sus mercancías, lo que provoca a su vez más problemas en la cadena de suministro nacional. El gobierno del presidente Joe Biden puso de acuerdo al puerto de Los Ángeles, al principal sindicato de estibadores y a un grupo de multinaciones para que la operación pase a ser interrumpida, tal como también está pasando en Long Beach desde septiembre. El puerto se compromete a no cerrar el sindicato internacional de almacenes y activadores, se compromete a ocupar todos los turnos y empresas como Walmart, UPS, FedEx, Samsung, The Home Depot y Target. Se comprometen a enviar más camiones en horas adicionales para agilizar el tráfico de barcos. Entre estas seis empresas, semanalmente se espera que muevan 3.500 contenedores adicionales durante el horario nocturno. A diferencia de los principales puertos del mundo, los puertos de Estados Unidos no han sabido aprovechar todas las posibilidades que ofrece la operación durante la noche y los fin de semanas, apuntó la Casa Blanca en un comunicado que dicen que ellos no han aprovechado la noche y los fin de semanas para ellos moverse hacia adelante, estuvo diciendo la Casa Blanca. El puerto de Los Ángeles está operando los siete días a la semana, 24 horas al día, para ayudar a resolver el problema de estancamiento de barcos cargueros y aliviar la escasez de suministro. Ustedes saben, por ahí entran el 40% del suministro a los Estados Unidos, los contenedores, entra por el puerto de Los Ángeles. Con respecto al plan que quieren llevar adelante para perdonar la deportación de indocumentados, indocumentados podrían evitar la deportación y obtener permiso de trabajo si reportan abusos de empleadores. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, pidió a oficiales de inmigración elaborar un plan para perdonar la deportación de indocumentados y otorgarle una autorización de empleo si denuncian a empleadores abusivos. La administración de Biden está considerando opciones para ofrecer protecciones de deportación a los inmigrantes que trabajan en el país sin autorización si informan sobre un empleador abusivo, indicó el Wall Street Journal. La petición para elaborar el plan fue el director interino de Migración y Control de Aduanas, ICE, Immigration and Customs Enforcement, James Johnson, así como otros funcionarios a quienes se les envió el memo este martes. El memo le pide al señor Johnson y a otros altos funcionarios de migración que desarrolle opciones de políticas en los próximos 60 días para llevar a cabo este cambio, señala el reporte. La nueva política de administración del presidente Joe Biden sería una de las prioridades en materia migratoria a fines de reorientar la preocupación a empleadores en lugar de inmigrantes, reportó el periódico La Opinión. Y amigos, ustedes saben que hace alrededor de dos semanas ellos sacaron completamente la reforma migratoria de la segunda parte de este bill de infraestructura. No sabemos si este plan lo van a terminar, lo van a llevar adelante, si va a ser parte de la segunda parte de este bill de infraestructura. Lo más seguro que sea una legislación separada y que se tenga que llevar las 60 votaciones en el Congreso para que se pueda hacer ley, no parece que van a tenerlo listo próximamente tan rápido. A mí me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a las declaraciones de la secretaria de la Casa Blanca, James Saki, con respecto a estos dos gobernadores que ellos están emitiendo órdenes en sus estados para no permitir que las empresas con más de 100 empleados exijan vacunas a sus empleados y esto es una batalla legal que se está llevando adelante. Hay varios estados demandando, hay muchas cosas sucediendo. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto al reporte de trabajo también que salió y nos encontramos a 4.8 por ciento. Ahora es la tasa de desempleo, la cual ha bajado drásticamente. Eso son muy buenas noticias. Es un placer para mí traerle esta noticia. Gracias a todos ustedes por el cariño, por el apoyo. Si encontró valor, no olvide suscribirse si no lo ha hecho y dele like al video. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.